Hola, bienvenidos a todos a Spoiler Alert, este programa de IGN en el que no tenemos pelos en la lengua, contamos todo con spoiler incluido sobre las películas, sobre los videojuegos, sobre las cosas que nos gustan y que ya se han estrenado. Eso sí, hoy hablamos de Super López, la adaptación del mítico personaje de los cómics, de los tebeos españoles, porque cuando Super López empezó no eran cómics, eran tebeos. Eran tebeos de la colección Olé. Olé y Bruguera. Luego Bruguera desapareció, continuó Han escribiendo sus historietas en ediciones B. Bueno, vamos a hablar de los cómics, vamos a hablar de la película y, como dice el nombre del programa, con spoiler incluidos. Así que, si no lo has visto todavía, sal corriendo o quédate aquí, te lo he comentado. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Gustavo. Bueno, vimos Super López juntos, además. Vimos Super López en la sala de Disney, en un pase previo que hicieron para prensa. Sí. Y bueno, pues las sensaciones un poco irregulares, la verdad. Yo soy muy fan de los cómics, la verdad que creo que todo aquel fanático de los cómics de Super López tenía ganas de ver una gran película del superhéroe de Han de carne y hueso, pero creo que hubiera funcionado mejor de animación. Ahora si quiere vamos hablando un poco de todo lo que acontece en esa peli, pero bueno, sabiendo de primeras que el espíritu de Super López es muy difícil de trasladar a una película. Sobre todo de acción real, claro. Claro. Los guionistas que son Diego San José y Borja Kobeaga intentaron llevarlo un poco a su terreno, ¿no? Manteniendo el espíritu de Han, pero creo que los gags y el tono no se ha logrado. Creo que en este caso es más culpa de guión que de Javier Ruiz Caldera a la dirección. Bueno, culpa no, simplemente que no han cogido el tono. Creo que Anacleto si funcionaba un poco mejor porque Immanuel Arias mantenía el tipo y era un personaje además menos carismático en cómic, pero Super López es muy difícil de llevar a la pantalla. Y fíjate que no creo que la culpa sea ni de Dani Rovira, ni de Alessandra Jiménez, ni de Julián López, que están bien como elección de casting, pero sí como tono. Ya te digo, yo creo que recordar que solo hay un gag de Han en toda la película. Un gag que además es el típico gag simplón pero graciosete de cuando Dani Rovira, Super López, está medio dormido, apoyado, el típico oficinista que está dormido y apoyado en una ventanilla del metro pidiendo un sándwich, un croissant, un café con leche y un croissant para desayunar. Es la típica frase de Super López. Ese es el único gag que utilizan. Es verdad que la película, si tú no eres fan de Super López y vas por otros derroteros y prefieres verla como una comedia romántica triangular con un tipo disfrazado de héroe, puede funcionarte. De hecho, a la crítica le hemos puesto un 5, tampoco la hemos suspendido. Es una película que tiene su gracia como comedia romántica tal, pero lógicamente esto no es el Super López que los fans, por lo menos yo, esperaba. Creo que eso, que Anacleto funcionó bastante mejor en ese sentido y en este caso Super López que tiene idea de continuar, porque sabes que hay una escena post créditos, pues creo que en realidad no ha cogido ese tono. A ver si para la segunda, porque esto va a petarlo en taquilla, seguro. Cuando esté viendo este vídeo ya se ha hecho el estreno y seguro que ya ha arrasado porque Mediaset está detrás y está anunciado en todas partes, con lo cual la crítica da un poco igual y se va a llenar el cine, seguro. Entonces, cuando hagan segunda parte espero que tengan un poco más de… que afinen un poquito mejor la historia, sobre todo si van a hacer El Señor de los Chupetes, que es lo que parece, o esa es la idea, que la afinen un poco más porque es una de las mejores historias del TVO de San Juan. Sí, pero yo lo sigo siempre, yo soy muy negativo en esto. La película yo creo que es un poco sosa, sobre todo, sobre todo en gran parte de… porque, bueno, vamos a ir hablando de la película en sí. Al principio empieza muy bien, yo creo que empieza muy bien, porque empieza con los orígenes. Quienes hayáis leído las primeras, sobre todo esa primera, el primer cómic de Super López, las aventuras de Super López, que es el primer cómic con varias historias. Y la primera es los orígenes de Super López. Se cuenta como, como de pequeño, este bebé con bigote aterriza, bueno, al final sabéis que es una parodia de Superman, y pues pasa más o menos lo mismo que con Superman. Se estrella y sus padres se lo encuentran, le adoptan y crece Super López con ese bigote eterno y con esos superpoderes que le hacen ser especial en la escuela. Y toda esa primera parte de la peli a mí me gusta, me parece que está súper bien tratada y además es muy rápida. O sea, no cae en el típico historia de orígenes de contarnos un rollazo. Es muy rápida, muy efectiva, hasta el cumpleaños de Super López, ahí tendrá once o doce años el chaval. Y es muy divertida, sobre todo porque eso, yo creo que lo decías también tú en la crítica, los dos actores que hacen de los padres de Super López están muy bien. Pedro Casablanca y Gerencia Olayo son las mejores secuencias de la película, sin duda. Es lo mejor de la peli. Caldera ahí ha sido el que ha acertado, yo creo, cogiendo esas escenas, incrustándolas en la historia. Y la parte de Barcelona, el triángulo este amoroso es más aburrido que la parte de los padres. Pero creo que además es verdad que empieza muy bien, además con una introducción en el planeta Chitón, que está muy currada y que además dices, bueno, pues esto no empieza del todo mal, puede tener algo de expectativas para los fans del cómic, como decía, y va a basarse un poco en la primera aventura de Super López, que luego daría origen al supergrupo, como sabéis, otra de las grandes aventuras en cómic de Han, pero que yo creo que era la primera idea. Por cierto, querían hacer el supergrupo en el futuro, pero creo que eso, van a hacer el señor de los chupetes y todo va bien. A lo que vamos, la introducción empieza bien en el planeta Chitón, ves a esa villana con el pelo rosa, que luego es Maribel Verdú, que no funciona tanto luego, no por Maribel como tal, sino porque es que ese villano en realidad no tiene esa fuerza. Bueno, es por Maribel, o sea, el villano es un rollo y ella no está tampoco especialmente brillante. Creo que el principal problema de tono, de no haber cogido un poco ese regusto de Super López, yo he hablado con mucha gente que es fan del cómic y que ha podido verla, que trabaja en el sector y nadie se atreve a decir claramente que la película no le ha gustado, porque está mal visto, pero sí que de petit comité te dicen, es que claro, es lo mejor que se podía hacer, porque tal, es como justificar, no, se puede hacer una historia buena si tú adaptas una novela o una historia de Super López, que no se ha querido hacer, se ha querido dar una historia distinta. Ese es el principal problema. Bueno, aparte de la dificultad que siempre hay para adaptar un cómic, porque nunca va a ser 100% al original, porque a ver, en la viñeta del cómic se pone a hacer muchas locuras, que luego es muy difícil de poner en pantalla, yo creo que el principal error es precisamente ese. Podían haber cogido una de las primeras historias, no te digo hacer el señor de los chupetes o la caja de Pandora, que son muy complicadas, que son muy complejas, tienen un guión muy complejo, pero te hablo, pues el supergrupo, o incluso la semana más larga, que es bastante más viviana, con un villano muy bueno, y además con un villano cutre, o sea, quiero decir, Super López es un héroe cutre, entre comillas, porque es un superman a la española, que vive en Barcelona, y entonces siempre ha tenido, los villanos que siempre han funcionado bien en las viñetas de Super López han sido villanos cutres, o sea, villanos, pues eso, eran de andar por casa, y un villano así más cutrillo, yo le hubiera dado otro rollete a la historia. Y no esta villana, que a ver, porque nos la venden, claro, que esta villana, bueno, como esto es un spoiler alert, vamos a los spoilers ya, por fin. La villana es también del planeta Chitón. Claro, es la niña pequeña que crece, le tiene que buscar, y que luego se ha convertido en la Tierra en una especie de líder espiritual y gurú tecnológico. Pero es superpoderosa, o sea, hablamos de que nos intentan vender un villano poderoso, que puede destruir la Tierra. Muy inteligente. Que puede destruir la Tierra, que es muy inteligente, y eso no pega bien con las historias de Super López, que siempre han sido historias de gente corriente, gente normal, villanos cutres, y eso yo creo que hubiera funcionado mejor. Incluso tirando por el supergrupo, que si te acuerdas, la mayoría de los integrantes del supergrupo no tenían superpoderes, o sea, porque eran iguales. Un grupo de amigos que... El Capitán Hispania, al final, era un tío disfrazado de entre el Capitán Trueno y Capitán América, era ahí como una... Un popurrí. Un popurrí. Luego estaba la chica maravilla, la chica increíble, que bueno, que iba con un secador y con unos rulos de pelos y tal, pues eso hubiera, yo creo que hubiera funcionado bastante mejor que contarnos esta historia de, pues eso, que al final empiezan luchando contra robots que limpian el suelo, terminan luchando contra unos clones... Es que es una película complicada de comentar, porque en realidad, vamos a ver, si la ves, no dices, es una película horrible, tal, simplemente te quedas con el regusto de decir, esto se podría haber hecho de otra forma. O sea, es que es verdad que es muy difícil trasladar a los cómics españoles a la pantalla, por mucho, ahora vemos Mortadelo, Zipi Zape, son películas normales. Yo la primera de Feser, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, con un casting bastante corriente y bien hecho, Pepe Villuela, Benito Pocino, tampoco a mí me llegaba a funcionar. Es mucho mejor la película de Jimmy el cachondo en animación. Animación, claro. Entonces yo creo que al final este tipo, el Capitán Trueno, también fue un desastre, no por el casting, sino por la historia en sí. O sea, es muy complicado llevar las viñetas, el cómic, a la gran pantalla. Se ha hecho en América en algunos casos, bien, pero es muy, muy difícil. Entonces yo creo que la animación ahí es un reducto bastante bueno. Anacleto funcionó corrientemente bien, pero creo que con Super López se excede. Además, hay muchas cosas que no tienen sentido. Vamos a ver, si lo analizas fríamente, un pequeño detalle que comento. Super López comenta en una cita romántica con Alessandra Jiménez que no, que es un pluriempleado, que está empleado con un mileurista, que está en la oficina y tal. Jaime que le fastidia porque es como su jefe sin ser su jefe. Dice, soy un mileurista y tal. Y luego pasa la película y se nota que el guión lo han hecho varias personas porque, como veas de San José, como digo, pero ahí no han afinado. Dice, no, es que tengo que pagar la factura trimestral del IVA. Si estás contratado, no estás pagando el IVA. O sea, pequeños detalles absurdos que no tienen, que son como una sucesión y luego una cosa que es muy importante en los cómics. En los cómics Luis, Alanas y Jaime no saben quién es Super López. Y aquí lo cuentan enseguida. Ahí es la gracia, ¿no? Tú estás trabajando con Juan López, que es un superhéroe oculto, como era Superman y Clark Kent, y aquí en la película destrozas todo eso dando por hecho que son amigos y que descubren quién es su personalidad. Entonces, a mí eso me echa mucho para atrás, la verdad. Sí, eso, vamos a los espacios directamente. Una de las cagadas es esa. O sea, hacia el tercer cuarto de la película, o sea, sí, hacia el tercer o último tercio de la película, Juan López le dice a Luis Alanas, que sería la Lois Lane española, evidentemente, le dice su personalidad secreta. Y también la conoce Julián López, en este caso. Jaime. Jaime. Que está muy bien el casting, por cierto. Sí, 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 Julián López está genial. Julián López como Jaime, que está muy bien. Y Luis Alanas, o sea, quiero decir, que a mí Alessandro también me convence cuando hace la parte de robot y tal. Pero esa cagada de contar, o sea, en la primera peli de Super López ya le cuenta la identidad secreta. Nunca en los cómics de Super López Luis Alanas y Jaime han sabido la identidad secreta de Juan López. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuentan aquí? O sea, hay muchas cosas que pasan que no tienen, en mucho sentido y que no le dan al... Y yo creo que en la parte de Barcelona, cuando estamos viendo a Juan López que va a la oficina, tal, todo esto que veíamos en los cómics, tampoco se aprovecha. Porque ahí tendría que estar el Super López que salva a la gente, pero la salva, se lleva el golpe de la anciana que le pega, que le cree que le está robando el bolso. Todas esas cosas que pasaban en la viñeta, eso aquí no pasa nada. Aquí directamente, el día que se pone el traje, es para luchar contra esta tía que está, pues eso, que es una amenaza para la humanidad. No sé, nos hubiese gustado que hubiese tenido problemas en Barcelona, pues eso, porque es muy de Super López, las cosas locales. Sí, bueno, pasa lo del tren, pero tarda mucho en pasar. Luego hay una cosa de ritmo que seguro que cuando uno que ha visto mucho montaje lo controla... Si estáis viendo este vídeo y habéis visto muchas películas, mirad cuando volvéis a ver Super López, tarda como 30-35 minutos en aparecer la villana, ¿vale? Primer error. Hasta la hora, ¿vale? Que lo miré específicamente, hora a hora y algo, no aparece Super López vestido de superhéroe, que me parece que es un fallo brutal. O sea, entre que das la explicación, llegas a Barcelona, la infancia, la cita romántica, el tren... Una hora sin verle disfrazado, que ya habíamos visto en el trailer adelantado. O sea, quiero decir, las partes mejores son las del tráiler. Es que al final han puesto los gas de los padres, que son Pedro Casablan, como digo, y Gracia Olayo, que salvan la papeleta, toda la parte de la infancia, y cuando ya es mayor y vuelve con ellos, es lo mejor de la película. Eso y los efectos especiales creo que tampoco están mal si echábamos algo, pero es que todo el tono... Lo mejor es todo ese principio, luego nos aburrimos un montón y luego cuando regresa a la casa con sus padres, que es como la parte final... Es lo mejor, casi. Vuelve a ser la mejor porque vuelven a entrar estos dos actores que lo hacen muy bien, que son muy divertidos y... Y funcionan esos gags. Y por cierto, es que te digo, esos gags yo nunca hubiera puesto en el trailer cuando está vistiéndose con la ayuda de la madre y tal. Esos son gags que tienen que descubrir en la película. Y otra cosa, a mí me deja muy frío y muy mal el final. O sea, esa batalla que se desenvuelve rápida con el robot ahí, que pasa rapidísimo, que luego aparece Maribel Verdú con esa idea de que con su padre se reconcilia... Eso no termina de funcionar, pero es que encima la parte de epílogo, que es la que da explicación para una sucesión de continuidad, para una futura peli, con lo de Berto Romero disfrazado de los chupetes, que yo sé que la primera idea no era esa. No era esa, era el supergrupo. Lo hemos contado, lo hemos contado. Que bueno, si estáis viendo esto, ya lo habéis visto. Habéis visto ahí una cena por crédito, ¿verdad? El final de la película. Y además, el final de la película tomándose un café en una cafetería súper cutre. Y aparece... A mí eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que metan el guiño de los chupetes de una forma tan... Tan cutre. Tan forzada. Es forzado. Es forzado. O sea, no tiene sentido porque aparece ahí. Y bueno, lógicamente esta idea, te digo, esta media sed detrás, que es muy poderosa, y esto va a funcionar, seguramente. Entonces yo por lo menos espero que la siguiente parte de la franquicia se trabajen el guión. Por favor. O sea, que el guión tenga un poco de espíritu de lo que es Súper López. Porque esto es otra cosa distinta. Esto es una comedia romántica con un superhéroe, con sus padres y tal, pero no es el espíritu de Han. Y bueno, y luego la escena por crédito, que le has dicho tú, que es un poco chorra, porque tampoco es algo fundamental. Es simplemente que vemos al hombre este vestido de hombre araña, o tal, que está allí en el planeta Chitón, que es hartado y que se quiere volver y se mete, se intenta meter allá a duras penas en la cápsula de escape para volver a la Tierra. Y será un personaje que probablemente veremos en la segunda. Pero yo estoy contigo. Yo no tiraría para una segunda. Bueno, si esto es un éxito, habrá segunda. Lo será seguro, lo será seguro. Esperemos que sea un poco más afinada. Pero yo casi espero, de verdad, que se haga una buena película de animación de Súper López, una buena película. Con una buena historia de Han, que hay muchas para elegir. Vamos a poner aquí, si hay Javier Feser, el que la dirige, pues no estaría nada mal. De todos modos, es verdad que siempre tenemos los cómics, o sea, te llevas un poco el chasco, pero siempre tienen los cómics para recuperar. Y por supuesto, el supergrupo, los alienígenas, la semana más larga, la caja de Pandora, los cabezicubos, la gran superproducción, Viaja al centro de la Tierra... Hay como diez o doce títulos míticos de Súper López y creo que eso siempre se pueden revisionar. Y uno de esos en animación sería perfecto. Una idea que dejamos ahí. Bueno, vamos a dejar ya el spoiler alert de Súper López. Lo dejamos. Va a ser un éxito seguro. Muchísimas salas, además, se estrenaba. Sí, tiene como 600 y pico pantallas, 400 y pico cines. No está nada mal. Así que bueno, este ha sido el spoiler alert sobre Súper López. Comentando si os parece adecuado o no, si os ha gustado o no os ha gustado. Y bueno, pues nada, hay que decir las cosas, porque si no parece que todo está bien y no. Hay que intentar mejorar y afinar un poco. Especialmente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente spoiler alert. Adiós. Gracias. Gracias.